Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Hoy me siento aquí con vosotros Y me siento aquí porque el otro día nuestro Instagram El cual si no nos sigues, tienes aquí debajo nuestro Instagram Te recomiendo que nos sigas porque ahí vas a encontrar algunas cosas que no encuentras aquí en Youtube Complementarias a lo que hacemos aquí en Youtube Como por ejemplo, poder dejar preguntas para este vídeo que hoy estamos haciendo Ya sabéis que de vez en cuando me gusta dejaros una cajita de preguntas para que hagáis preguntas de todo tipo Decir que es un poco diferente al formato que hace habitualmente Carlos de recomendador El recomendador se centra 100% en recomendar un teléfono u otro En comparar un teléfono con otro o un producto con otro producto En este caso son preguntas un poco más generales pero que me parece también muy importante Que las conozcáis, que las hablemos, que compartamos este momento un poco más de nuestro proyecto De lo que significa hacer lo que estamos haciendo, de vuestras inquietudes Así que nada, tengo preguntitas, vamos al lío Bueno pues arrancamos y comenzamos ya con esta ronda de preguntas Como os digo, preguntas tecnológicas sobre Youtube, sobre nosotros, sobre topes de gama Sobre cómo funciona todo este mundillo, sobre un poco de todo Y vamos a arrancar con la primera, que es una pregunta muy escueta y muy corta Que dice, Mobile World Congress 2021 Pues bien, tengo alguna información ¿Iba a decir confidencial? No, confidencial no, porque la voy a compartir aquí No voy a decir quién me la ha dado, de hecho me la han dado varias fuentes No, no puedo dar, no voy a dar las fuentes Pero da igual, me lo han dicho varias personas muy dentro del sector De la tecnología, muy fiables Y todas ellas coinciden en que el Mobile World Congress De hecho no sé incluso si hoy hay un comunicado oficial Si lo hay, yo no lo sabía Pero si lo hay mejor Pero todo hace indicar que veremos Mobile World Congress 2021 en junio ¿Vale? ¿Junio o julio? Junio, creo recordar Bueno, verano seguro O sea, yo creo que es junio En junio del año 2021 En Barcelona Ya sabéis que el Mobile World Congress tenía un acuerdo con Barcelona Para varios años Pero las fechas habituales del Mobile World Congress son finales de febrero Ya sabéis que en 2020 no se celebró por la pandemia del COVID-19 Y ahora en 2021, como todavía estamos con el tema de la pandemia Parece ser que en febrero probablemente las cosas vayan mejor Pero todavía el tema sin duda no estará solucionado Pero sí parece ser que en junio las cosas probablemente estarán mejor, ¿no? Parece ser que la vacuna empieza ahora He leído que en el Reino Unido ya en diciembre empiezan a vacunar En España está previsto que se empiecen a distribuir las vacunas en enero del año 2021 Con lo cual, lo más probable, y si no falla nada Es que en junio del 2021 tengamos Mobile World Congress en Barcelona La pregunta es, ¿qué veremos en ese Mobile World Congress? Pues ahí tengo muchas dudas, amigo Porque parece ser que la mayoría de presentaciones tochas van a ser a principios de año Incluso en enero Con lo cual, no sé qué quedará para junio No sé qué dispositivos veremos No sé si afectará al transcurso de la feria Pero esta es la información que tengo Venga, vamos con la siguiente que me dice ¿Cómo es salir a la calle y que te conozcan? ¿Cómo llevas ese tema de ser personaje público? Pues bien, la verdad que con bastante naturalidad Te tengo que decir También te digo una cosa O sea, yo soy un personaje público Me conocen mucha gente Pero no es algo muy loco Sí que es verdad Que en algunos lugares concretos Es verdad que ahora desde lo del COVID-19 Pues como hay menos lugares masificados La verdad que últimamente no me pasa mucho Pero sí que es verdad que antes de la pandemia En algunos lugares concretos y puntuales Véase centros comerciales O sitios donde hay un cúmulo O yo que sé Unas zonas universitarias Donde hay mucha gente joven junta Pues sí que es verdad que ahí notas Que bueno, pues te conoce bastante gente Y pues igual alguien te saluda Otros te piden una foto Pero algo muy llevable O sea, en ningún caso Lo nuestro es algo preocupante Sí que hemos vivido momentos puntuales De concentración de mucha gente Pues en nuestras quedadas, ¿no? Hemos hecho inauguraciones Recuerdo inauguración de tiendas Xiaomi aquí en Madrid Que se juntaron doscientas y pico personas Y claro, todo el mundo están ahí Las doscientas y pico mirándote a ti Y recuerdo cuando estuvimos en Ciudad de México Que vinieron mil y pico personas todas a verte a ti Y eso sí fue muy loco, ¿eh? Lo de Ciudad de México sí que Llegó, o sea, era el nivel de ir al baño con escolta O sea, ese era el nivel, ¿no? De Ciudad de México Pero fue muy bonito también Pero en el día a día En mi día a día De vez en cuando me para alguien y me dice ¡Eh, tope de gama! Otro me dice ¡Eh, me puedo echar una foto! Oye, me compré el móvil por ti Pero es algo que sucede pues uno al día Uno cada dos días O sea, no es algo excepcional También es verdad que hay mucha gente que te mira Yo noto que a veces vas por sitios Y hay gente que te miran Que uno le da un codazo al otro, ¿no? Como que te han reconocido Pero no se atreven a decir nada Con lo cual, digamos que no te interrumpen No interactúan contigo Pero notas que evidentemente Pues te han reconocido O te conocen de algo, ¿no? Pero como os digo Es algo muy natural No afecta en mi día a día Y agradezco cada uno de los que me para Me saluda Y los que me piden una foto Yo encantado, como siempre Es algo que a día de hoy es bonito Así que genial Venga, una pregunta muy interesante Que me ha gustado Y quiero contarosla Nos dice Si tenéis que devolver los teléfonos ¿Cómo hacéis las comparativas? Pues bien, muy buena pregunta Mira, te voy a contar Como Digamos, los tipos de cesiones De teléfonos Que nosotros tenemos Hay Hay un pequeño porcentaje De los teléfonos Que nos los dan Y nunca los devolvemos Porque no nos lo piden Pero eso igual es un Yo no sé Un 5% O un 3% O sea Es una parte Muy pequeña De algunos teléfonos Que te los mandan Y nunca más Te los reclaman de vuelta Con lo cual Los tienes aquí Y siempre los puedes utilizar Para comparativas El resto Que es la grandísima mayoría El 95, 97, 98% De los teléfonos Son teléfonos Que te los ceden Y luego los tienes que devolver Dentro de este porcentaje Muy grande Hay dos tipos de cesiones Están las cesiones De largo plazo Que son las cesiones Las cuales Te dejan un teléfono Hasta que ese teléfono Es actualizado Por ejemplo Te dejan el Galaxy S20 Y te lo dejan Todo un año Hasta que sale el Galaxy S21 Cuando sale el Galaxy S21 Te mandan el S21 Y tú devuelves el S20 Con lo cual El teléfono no es tuyo No te lo quedas Pero Lo interesante de esto Es que lo tienes Durante todo el tiempo De vida útil De ese teléfono Con lo cual Es ideal Para hacer comparativas Y esa es una parte También de las cesiones Que tenemos Tampoco es la gran mayoría De las partes Te diría que eso igual Es el 20% Y todo lo demás Son cesiones Que te llega el teléfono Normalmente Un par de semanitas Más o menos Y luego lo tienes que devolver Con lo cual Tienes dos semanas Para hacer el análisis Que normalmente El análisis son 6-7 días Y luego el resto de días Lo puedes aprovechar Para hacer comparativas No obstante Aunque tú devuelvas Este teléfono Después de dos semanas Tú tienes la posibilidad Porque lo que pasa Cuando sale un teléfono Es que mucha gente Lo quiere probar Obviamente Medios de comunicación Revistas especializadas Televisión Youtubers Yo que sé Páginas web especializadas Etcétera Con lo cual Hay un número de unidades Y todo el mundo las quiere Con lo cual Te lo dejan Poquito tiempo Una o dos semanas Porque lo quieren de vuelta Para poder dejárselo a otro Tenemos la gran suerte Que a nosotros Nos los dejan En esta primera tanda Porque bueno Porque lo tienen a bien Y yo encantado de ello Pero cuando Ya han pasado unas semanas La gente ya no le interesa Tanto el teléfono Porque ya lo han analizado Etcétera Entonces muchas veces Lo que hacemos Lo volvemos a pedir Imagínate Un mes y medio Después de que salga Yo que sé El Huawei P40 Pues le decimos a Huawei Oye el P40 Que nos dejaste ¿Crees que me lo puedes Volver a dejar? Que quiero hacer comparativas Entonces si ellos tienen disponibilidad Pues te dicen Sí claro Te lo mando No te preocupes Y te lo dejan Dos o tres semanas más Entonces ahí aprovechas Para hacer comparativas Con lo cual Eso es lo que hacemos Entre esta pequeña parte De teléfonos Que ya tenemos nosotros Los teléfonos De larga duración Y las sesiones Ya sea en la primera tanda O en una segunda tanda Aprovechamos para hacer Coincidir teléfonos Y hacer comparativas Venga La ropa que llevas Puesta en alguno de los vídeos ¿Es por gusto propio? ¿O es sponsored? Pues bien Es por gusto propio La verdad que Toda nuestra ropa Es nuestra Esta ropa Estaba en mi armario Esta mañana De hecho en mi armario Y aquí Eso no sabéis Yo aquí en la oficina Tengo un burro Que se le llama Con unas persas Y ahí tengo varias Chaquetas Camisetas Camisas Porque muchas veces Grabas varios vídeos En el mismo día Entonces para No salir con la misma ropa Pues te quitas la chaqueta Te pones una camisa Y tal Y para que se vea El look un poco distinto Pero toda la ropa La verdad que es nuestra Y nada Ropa que nos hemos comprado Nosotros Estaría encantado Que un patrocinador Nos patrocinara eso Y pudiéramos salir con su ropa Pero no es el caso La verdad Así que toda la ropa Pues es nuestra Siguiente Nos dice Huawei tendrá servicios de Google Pues bien Esta es una buena pregunta La verdad que ahora mismo Nos encontramos en un momento De impas Lo que tenemos bastante claro Es que Huawei ha tomado La decisión unilateral De ya no depender De Estados Unidos Y de Google Huawei va directamente A por Harmony OS Su propio sistema operativo Sus propios servicios De Huawei Mobile Services Eso no hay ninguna duda Ahora bien Si con el nuevo gobierno Cambian las condiciones Y Huawei puede tener Una línea paralela con Google O incluso implementar Los servicios de Google Por encima de Harmony OS Eso no sé si es posible Pero igual Es algo que se podría barajar En el futuro Pues no descarto Que lo pudiera hacer Si China y Estados Unidos Llegaran a otra clase De acuerdos Y mejoraran las relaciones Ahora bien Yo creo que a corto plazo Huawei no quiere saber Nada de Google No quiere saber Nada de Estados Unidos Y sabe que lo que le importa Si quiere tener un buen futuro Es trabajar por su propia cuenta Y quizá hacerlo conjuntamente Con otras marcas chinas Como sean Pues Oppo Vivo Xiaomi Etcétera Venga Vamos con la siguiente Esta es más personal Que me dice Música favorita Grupos Pelifavorita Pues bien Música favorita Te diría que todo lo latino O sea Cualquier ritmo que suene latino Llámese reggaetón Llámese trap latino Llámese cumbia Llámese bachata Llámese salsa Todo eso me flipa Es algo que me encanta Y es el tipo de música Que más me gusta En cuanto a cantante Grupo te diría Te diría René René Barra Residente Barra Calle 13 Ya sabéis Que ha tenido Bueno toda su historia musical Pero me parece que es el artista Que a mi más me emociona O me transmite Y peli favorita Tengo una peli muy freaky Que es el otro lado El lado oscuro del corazón Perdón Que es una peli canadiense Argentino canadiense Muy rara Pero que a mi me gustó mucho Pero hay muchas pelis que me gustan La verdad que hay Me gusta mucho El curioso caso de Benchabin Baton Me parece que es una película Que tiene Tiene pequeñas perlas Detrás de esa película Me parece que es un peliculón Pero no sé Hay muchas Me gusta El Padrino Me flipa No sé Hay peliculones Hay un montón de películas Que me inspiran un montón Pero bueno Esta serie en alguna de ellas Venga Siguiente pregunta Me dice ¿Cómo se sienten con los nuevos podcasts? Pues bien Supongo que te refieres Obviamente al podcast Del Topes de Gamma and Plug Que ya sabéis Os dejo aquí debajo Todos los enlaces Topes de Gamma and Plug El podcast Nuestra tecnología Car and Plug Que es el podcast Que tenemos de motor Aunque en Car and Plug No solo es un podcast Sino que hablamos de muchas más cosas Hacemos vídeos, pruebas, reviews de coches, etc Y Viajes and Plug Nuestro podcast de viajes Donde Carlos y Juli Hablan habitualmente De sus experiencias Con los diferentes viajes Aquí debajo tenéis los tres enlaces Y la verdad que estamos muy contentos Es un formato que nos gusta mucho Que queremos fomentar Que creemos que es tendencia de futuro De hecho Mola porque lo puedes publicar en YouTube Lo puedes publicar también en Apple Podcast En Google Podcast En Spreaker En Spotify En cualquier plataforma de podcasting Y creo que a la gente le gusta Y te permite dar otro enfoque Y otra forma de comunicar Así que estamos muy contentos Y si no los conoces Pues te dejo enlaces aquí debajo Venga ya quedan poquitas Y dice ¿Creen que hay un momento Donde los móviles duren Funcionales muchos más años? Yo creo que no La verdad que No lo creo Creo que en general La industria No creo que se vaya a reducir El tiempo de uso de los teléfonos Pero creo que Está en un tiempo de uso correcto Como para que se puedan reinventar Y puedan tener un negocio sostenible A lo largo del tiempo Obviamente a los fabricantes Les interesa vender teléfonos No quieren fabricar un teléfono Que dure 10 años No quieren hacerlo Porque lo que quieren Es que te renueves el teléfono Lógicamente Entonces Creo que vamos a seguir Con una tendencia parecida Donde un teléfono Te puede durar bien Entre 2 y 3 años Probablemente A partir de los 3 años Creo que empieza a perder Muchas de sus funciones Pero creo que 2 años Es un tiempo de uso Más que correcto Y me parece que eso No va a aumentar Al menos a corto plazo Venga vamos con la siguiente Una de las preguntas Más recurrentes ¿Cuándo volveremos A verlos grabando juntos? Pues bien Lo voy a explicar otra vez Ya lo hemos dicho muchas veces Pero bueno Vamos a seguir explicándolo Porque sigue habiendo mucha gente Que tiene dudas Carlos vive en Barcelona Yo vivo en Madrid Tenemos una oficina en Barcelona Y tenemos una oficina en Madrid Eso ya hace muchos años que es así Y eso no ha cambiado El tema es que nosotros habitualmente Pues viajábamos Yo viajaba mucho a Barcelona Carlos venía mucho a Madrid Con lo cual La gran mayoría de vídeos Que no todos Pero si la gran mayoría Pues aprovechábamos Los grabábamos juntos Si tenía que grabar Pues por ejemplo Este vídeo Pues me esperaba Al día que yo viajaba a Barcelona O que Carlos viajaba a Madrid Y lo grabábamos juntos ¿Qué pasa? Desde la pandemia Del COVID-19 Pues creímos Que lo más responsable Y coherente Bueno Lo más responsable Y que durante Muchas temporadas Estaba prohibido O sea Aunque quisiéramos No podíamos Porque Estaban las fronteras cerradas No se permitía viajar Entre ciudades y comunidades Con lo cual No podíamos hacerlo Pero aunque se pudiera Nos parece que lo más Responsable En estos tiempos Es intentar Desplazarse lo menos posible E interactuar lo menos posible Con otras personas Viajar a Barcelona Para grabar un vídeo Que obviamente Lo puedo grabar yo aquí Ya sé que mola más Que lo grabe aquí Con Carlos al lado Yo lo sé Y lo haremos así Cuando todo vuelva a la normalidad Pero realmente Tampoco el cambio Es tan masivo Si me dijeras No es que O lo grabo con Carlos O no podemos hacer vídeos Hombre Pues entonces Pues igual sí que habría que viajar Porque tenemos que seguir trabajando Tenemos que seguir pagando facturas Y tenemos que seguir Ofreciéndoos contenido A todos vosotros Pero cuando yo puedo grabar Este vídeo aquí Aunque mole un poquito menos Pero me ahorro un viaje En el cual voy a estar En un tren En contacto con mucha gente Sentándome al lado De otra persona Tocando barandillas Subiéndome a un tren Bajando Yendo por una ciudad Me parece poco responsable Con lo cual Hemos creído Que lo más lógico Y razonable Era que cada uno Grabase en la oficina Uno en Barcelona Otro en Madrid Y cuando la cosa Se calme un poquito más Que parece ser Que ya empieza a calmarse Pues volver a la normalidad Y a la rutina Con viajes Grabando en cada una De las ciudades Etcétera Etcétera ¿Cuándo será esto? Pues bien Yo calculo que a principios Del año 2021 Es decir Dentro de un mes y pico Dos meses Algo así Porque yo creo Que a principios de año Empezará la vacunación Obviamente esta vacunación No será masiva Pero sí creo Que en el momento Que se empiecen a vacunar A sectores estratégicos Como puedan ser policías Médicos Asistencia sanitaria Repartidores Supermercados Residencias De gente mayor Obviamente La incidencia del virus Bajará muchísimo Y la tenemos mucho más controlada Esto conjuntamente Con toda la gente Que ya ha pasado la enfermedad Pues creo que ya empezará A verse un poco más de normalidad Si consideramos Que la situación Ya no corre tanto riesgo Y no exponemos A los demás Ni a nosotros mismos Pues entonces Volveremos a viajar Y ya nos podéis volver A ver juntos Así que antes o después Esto va a suceder Venga última pregunta Y esta más de ilusión Que dice Solo por ver sus tiktoks Descargué la aplicación Pues bien Quería hablar de tiktok Porque tenemos tiktok De topes de gama Aquí de abajo Te dejo el enlace Para que le echen un vistazo Y creo que hemos encontrado El tipo de contenido Que va a molar en tiktok Y que además es complementario A lo que hacemos en instagram A lo que hacemos en twitter Y obviamente a lo que hacemos en youtube Con lo cual te recomiendo Que sigas nuestro tiktok Para ver contenidos Muy dinámicos Muy cortos también Pero creo que interesantes Para ver rápidamente Un teléfono Un vistazo Para ver vídeos divertidos Por ejemplo Ha hecho uno Carlos Muy divertido De eligiendo Pues si elijo Snapdragon o Mediatek Si Amoleto o IPS Bueno Son cosas curiosas Muy al estilo tiktok Pero creo que complementan Nuestro contenido Así que aquí debajo Tienes ya nuestro tiktok Échale un vistazo Que creo que valda la pena Así que nada Hasta aquí Muchas gracias a todos Por vuestras preguntas Recordad Que aquí debajo Tenéis todos los enlaces Y nos veremos Mañana en otro vídeo Que vaya bien Chao Que vaya bien Conthearted